Hola que tal mi amigo, yo soy Tony el Dominicano, transmitiendo de aquí desde Argentina a Mundo Sur en una super transmisión sumamente especial, decidí grabar un video como dominicano como dominicano que siento desde el extranjero, desde acá, desde Buenos Aires, Argentina un país hermoso que me ha dado, mi segunda patria me ha dado casa durante 10 años que salí de mi país salí a buscar nuevos horizontes, salí a buscar lo que en República Dominicana lamentablemente hemos perdido que es tantos valores, tantos valores buenos por políticos, políticos que han maltratado nuestra dominicanidad a lo largo de los años, políticos que han durado 8 años, 12 años, políticos que han durado 4 años políticos y políticos que le han dado mucho trabajo a nuestro país yo desde aquí, desde Argentina, desde Buenos Aires, alzo mi voz, alzo mi voz para que la nueva generación de políticos o un nuevo presidente, el cual pienso votar pienso votar, pienso pagar un pasaje, uno de los pasajes más caros del mundo es de Buenos Aires a Santo Domingo, cuesta alrededor de 1500 a 1700, 1800 dólares pero voy, voy a pagar mi pasaje, voy a ir a votar, voy a ir a votar por Ramfi Ramfi Domínguez Trujillo, no le estoy haciendo campaña a Ramfi ni nada por el estilo pero he visto desde aquí parte de lo que él proyecta, me parece ser un hombre honrado un hombre honesto, un hombre, un hombre que el cual yo quiero que a todos los políticos corruptos le quiten todos los bienes que no puedan declarar, todos los bienes que a nosotros no han robado todos los bienes que no le han podido dar al pueblo yo quiero que no solamente le quiten los bienes atención Ramfi Trujillo, este mensaje es para ti que sé que va a ser el próximo presidente sé que tú vas a ser el próximo presidente porque ya hay una ola que dice basta hay una ola que dice que ya está cansado yo te puedo decir Ramfi Trujillo, voy a ir a Santo Domingo voy a pagar todo lo que tenga que pagar para pagar un pasaje para votar, mi familia también va a votar mi mamá que ya tiene 70 años, no tiene medicina es como no han robado mi papá también no tiene medicina son personas enfermas mis primos, mis hermanos todos tuvieron que salir de República Dominicana porque no había un presidente no había una política, algo gubernamental que pueda decir tenemos trabajo somos de todos, los dominicanos trabajamos si hay trabajo somos honestos voy a dar mi voto por ti Ramfi mira, es simple, es simple cuatro años, cuatro años tú tienes que resolver por lo menos lo básico lo que no han quitado salud, educación, comida santo Dios, comida, comida comida, comida es como que estamos mendigando comida, salud, educación alimentos en eso de salud va también la medicina que sea gratis para todo el pueblo que sea gratis la energía eléctrica que todavía en mi país está yendo la energía eléctrica no puede ser no puede ser un país que también necesita de infraestructura Ramfi cuatro cuatro cosas y te agrego una más a todos los políticos a todos los políticos corruptos mételo preso mételo preso mételo preso que vayan preso quítale sus bienes no puede ser no puede ser que se roben todo y no le quitan sus bienes quítenle sus bienes y todo lo todo a la gente tuya que van a acompañarte en tu gabinete que sean honestos y que desde ahora tengan una declaración una declaración de bienes desde ahora y se le calcula declaraciones de bienes que tienen todo lo que tienen y en cuatro años su sueldo cuánto aproximadamente deben de tener y cinco días antes cinco días antes cinco días antes mételo preso al que tenga un peso más un peso más de lo que el estado le brinda le aporta a nuestros militares mejores sueldos para ellos para que cuiden nuestra población Ramfi es un llamado hay muchos dominicanos aquí en Argentina en Buenos Aires que están decididos que están decididos a un cambio pero no solamente a un cambio a un cambio de hombre para que siga el mismo sistema de silla un cambio honesto un cambio un cambio que muchos sabemos que tú puedes ser ese cambio no uno de fraude mi voto va para ti yo voy a viajar a dar ese voto muchos dominicanos también van a viajar a dar ese voto de muchos lugares hay muchos dominicanos en República Dominicana solamente hay 10 a 12 a 12 millones pero en el mundo en el mundo te aseguro te aseguro loco por volver a nuestra patria a nuestro hogar loco loco por volver pero no podemos volver porque nuestro país nuestro país es algo increíble no se puede volver un país rico 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 tenemos oro tenemos oro tenemos las mejores playas del mundo las mejores playas del mundo no puede ser que todavía mi país se muera de hambre Rafi Rafi el 2020 yo voy a dar mi voto por ti este video lo vamos a colgar a todas las plataformas digitales a YouTube a todas las plataformas digitales y cuando termine tu mandato porque tampoco quiero que te reelijas tampoco por más bien que lo haga no te puede reelegir porque ahí viene la corrupción por más bien que lo haga Rafi no te puede reelegir no va no va pero en cuatro años tú tienes que resolver los problemas de la República Dominicana y no quiero tampoco que digas mira que te lo digo que te han dejado un estado desfalcado porque tú sabes al estado donde te vas a sentar tú sabes en qué silla te vas a sentar tú sabes qué país vas a dirigir si está en bancarrota y ya eso tú lo sabes así que tampoco tiene que decir que el país está en bancarrota y que te den un tiempo no inmediatamente inmediatamente los políticos deben de ir presos no solamente los políticos de ahora no solamente los políticos de ahora sino los que ya también estuvieron y su familia goza de todo el beneficio de nuestro dinero del pueblo Rafi en el 20 voy a votar por ti y este video lo voy a guardar espero que lo veas y espero una respuesta diciendo que sí que sí que las cosas van a cambiar y que tú vas a cambiar porque tú vas a ser el próximo presidente por mi familia por mis amigos por mis hermanos por mis primos haz que esto funcione Rafi mi voto va para ti en el 2020 un saludo de Tony el Dominicano desde Buenos Aires Argentina chao